¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a entrar a mi mansión en las lomas de Tepito sin pedirme permiso? Ya sé, ya sé qué es lo que vienes a buscar, puedo leer la codicia a kilómetros de distancia y tú apestas. Ahora mírame al ojo. Tendrás que pasar sobre mi cadáver para obtener las cosas que ambicionas. Ni mis propiedades, ni mis coches de lujo, ni mis joyas, y mucho menos, mi mucho, pero mucho dinero. Ay, sí, te sale más bien a ti la de la mala, ¿eh? ¿Qué tal? Soy más mala que tú. Sí, pero y que eso nos queda claro a todos. No, no es cierto. Yo soy María Elena Anaya. Hola, María Elena Anaya. Sígueme, 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 sígueme. Ay, es que les digo, muchachos, ¿eh? Yo ya estoy, pero así, más que lista para mi estelar, ¿eh? Pedrada a Televisa o Azteca o a quien se deje a pedrear, muchachos. Ya dejó de aventar piedras. Ok, pues, este es el último miércoles. Hashtag, premiercoles, perique. ¿Dónde está José, José? ¿Qué me consueles? Grandpa, ya estamos en el show. José, sí, sí, sí. José, José te consuela, te perdimos. Bueno, pero ya saben que aquí todo esto está lleno de diversión porque esto es... ¡Cofelic! El show que te permite comprarte una casa blanca solo con lo que ganas aquí. ¿Qué? A lo mejor a ti. Es que soy María Elena, alias La Gaviota. Es figurativo, pre, y que tú tranquilo, ¿eh? No te preocupes. Esta semana final, pues, no podíamos dejar de rendir tributo, pues, a la responsable de nuestra educación sentimental. ¡La telenovela! ¡Ah! Por ejemplo, ¿eh? Si has jugado antes, pues, sabrás que normalmente no soy así. Soy peor. Eso es verdad y me da más miedo. Tú no cantas mal las rancheras, perique. Si es tu primera vez, espero que hayas llegado tempranito, ¿eh? Porque, pues, ahí es cuando te explico, pues, todo, todo, todo. ¿Me estás oyendo, inútil? ¡Everything! ¡Toma! Esa frase no es de telenovela, es de Paquita, la del barrio. Ah, no importa. O sea, ¿cómo te atreves a desafiarme, maldita costurera? Espera, me hizo falta, me hizo falta el ojo. Repite, toma dos. Ok, toma dos. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Cómo te atreves a desafiarme, maldita costurera? Los periques no tenemos manos, no podemos coser, señora. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Bueno, pues, ya les dije, ¿cuánto asciende la herencia de la familia Confetizabal? No. ¿Qué pretenden repartirse entre todos ustedes? Oh, tía, dinos. Ay, pues, son ocho mil dólares. ¡Oh! Que traducidos a nuestra moneda y seguro el cambio oficial son 156 mil 480 pesos mexicanos aproximadamente. Y ahora sí, muchachos. Ya mejor déjate lo puesto. Pongan el ojo, porque ahí viene la sección México contra el mundo. ¡México contra el mundo! ¡Niño! ¡México contra el mundo! ¡México contra el mundo! Cuando suena el teléfono y preguntas, ¿quién hablas? Pues, normalmente, ¿quién habla? En Chile contestan y dicen, ¿quién habla? Y el otro dice, Diego. En Colombia contestan, ¿quién habla? Pues, Manuel. En México contestamos, ¿quién habla? Pues, yo. ¿A poco no? De hecho, sí. De hecho, sí. Todo el mundo dice, pues, yo. Pero no se hagan, ¿eh? Porque ya vi que les pasó lo mismo que le pasa a la gente corriente y ordinaria. ¡Se enamoraron de confeti! Y yo también. ¡Maldita ordinaria! ¡Lo soy! Pásenle esto a Perique, por favor. Sí, mejor me lo pongo yo. Sí. Oye, por eso les tengo, pues, este otro videíto con bellos recuerdos. ¡Ah, mira! ¡Maldita no tan cursi! A través de este metal, el confetitonium, conseguí crear todo este reino llamado confetitonia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué horror! Lo haces sonar como una maldición. Dicen que soy un hombre de pocas palabras. Sí. Y es que solamente hablo en monosílabos. Sí. La hora favorita de nuestro querido director, donde me ponen esta bella carita. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Tan guapa te ves! ¡Tan guapa! ¡Esa, mira! ¡Así amanece! Toros, vacas, terrerrerneros. Y quiero decirte, Malena, pon atención. Me estabas corneando. Me estabas corneando. No, no, espérate, que si traes ahí, parece unicornio. ¡Ándale, Perique! Y ahora, chicos. ¡Oh, my God! ¡Guerreros, preparen sus armas! ¡Sus escudos! ¡A los que quedan de sus legiones! ¡Chiclín, chiclón, papá! Tienes que decir, la más bonita es Marielena Anaya. ¡Ay, no puedo! Mi religión me prohíbe mentir. ¡Uy! Y si te abriendo por la ventana, pues te ganas siete años de la la suerte. ¡De la que todos van a hablar! ¡Malena! ¡Definitivamente, Malena! ¡Ah, ya estoy sintetizada! ¡Sintetizada! ¿Qué dije en ese último? Por cierto, ¿te diste cuenta, Perique, que si no hubiera sido por las orejitas de perrito, hubiese pensado que ese show era de Tony? ¡Confetti! Sí, parecía que decía, pregunta... ¡Ay, es verdad, es verdad! ¡Confetti! Es lo más lento que te he visto en la vida. ¡Uno! ¿Quieres que te haga el show así hoy? No, me muero, por favor. Ok, pues no, no queremos que te mueras, nos quedan tres programas. Ok, competes, qué triste. Este es el último hashtag previércoles de... ¡Competes! La música es parte importante de cualquier producto televisivo y la telenovela ha tenido grandes temas. Esta es la pregunta número uno. Mucha suerte. ¿Cuál de estos no es un tema musical de telenovela? El recuento de los años. Se te olvida. Aprendí a llorar. Cuando hagan la telenovela de mi vida, que por supuesto se va a llamar Marielena. Pues sí, ¿cómo más? ¿Quiero... Marielenta. No, Marielena. Quiero que el tema musical, pues tenga un delicado balance entre, no sé, Mozart y Bad Bunny. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sé que se puede lograr, muchachos! ¡Confetti unido! ¡Jamás se ha vencido! ¡Muy bien, muchachos! ¡El viernes sí será vencido! ¡Ay! ¡Es de Mariachi! ¡Es de viernes! ¡Mariachi! ¡Pásale el parche! ¡Pásale el parche! ¡Ok! Ahora sí, de las respuestas. La que nunca fue tema de telenovela, antes de que nos metamos en problema y digan que hoy fue nuestro último programa, gracias, Mariachi. ¡El recuento de los años! ¡Las tres asusidas, por favor! ¡El éxito de Gloria Trevi de 1994! ¡La respuesta correcta! ¡Y 37.556! ¡Pero oye! ¡11.000 personas dijeron que se te olvida! ¡Y la de 8.000 personas, la de aprendí a llorar! ¿Quién sabe por qué? ¡Pero bueno! ¡37.556 jugadores crecieron haciendo karaoke con el Canal de las Estrellas y por eso se sabían las respuestas y así pasan a la siguiente pregunta, que es la pregunta número dos. ¿Cuál fue la última telenovela que protagonizó Thalía, Rosalinda, María la del Barrio, Luz y Sombra? Y dejen aclarar, no cuentan como telenovelas los videos que subió en Instagram, ¿ok? Que a unos nos hicieron reír y a otros nos hicieron llorar. Por ejemplo, Grandpa llore y llore. Yo, risa y risa. Luz y Sombra fue el segundo protagónico de Thalía y aunque María la del Barrio fue de la tercera en la trilogía de las Marías, Rosalinda la respuesta correcta que, vamos a ver cuántos de ustedes se la sabían, 25.145 jugadores que respondieron correctamente y van hacia la próxima pregunta. ¡Pero van! ¡Bailando una cumbia! ¡Ay, amor! ¡Quédate muy dentro! ¡Sola! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Versión libre! ¡Versión libre! Si algún productor musical está viendo este show, escucho propuestas. ¡Eh! 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 ¡Mueve! 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 ¡Sola! ¡Sola! ¡Eh! ¡Eh! Si lo que buscas es trabajo, Malena, mejor el show. Mira, Perique, si no me quisiste así, no me pidas autógrafos cuando esté ganando mi Grammy. ¡No lo haré! Ahora hablemos de mi gremio, sí, el de los villanos. La telenovela de terror El Maleficio de 1983. ¿Qué había nacido? Ay, Clevia, Grandpa, tú eras el único que había nacido. Tuvo tanto éxito que tres años después le hicieron la segunda parte. Y sobre ella trata la pregunta número tres. ¿Cómo murió el villano Enrique de Martino en la telenovela El Maleficio? Ahorcado, atropellado, quemado. El Maleficio. Una producción del legendario señor telenovela Ernesto Alonso. ¿Lo llamaban así? No, lo llamaban así por haber producido pues casi 160 telenovelas. Bueno, con fiticultura telenovelera. Sí, fueron un chorro perqué. Fíjense que Ernesto Alonso pues le dio vida a don Enrique de Martín Martino, adorador del diablo, quien en la última escena tiene una horrible muerte, sí. O sea, no crean que murió ahorcado o atropellado, ¿no? Claro que no, fue algo espantoso. Murió quemado y dentro de su mansión. Ay, a veces me preocupo cuando estoy yo en la mía, ¿saben? Que te vayas a quemar en tu propia mansión. Bueno, este quemado fue la respuesta correcta o es la respuesta correcta que 24,970 jugadores lograron escapar de las garras y abólicas de la equivocación y así pasan al lado, bueno, de la telenovela, el lado de los papacitos, chiquitos, bebés. Ok, vámonos con la pregunta número cuatro. ¿Quién de estos tres galanes comparte signo zodiacal con el sol de México? Luis Miguel, Francisco Gatorno, Manuel Mijares, Eduardo Capetillo. Todos, Obi, todos, sabemos el signo zodiacal de mi Luis Mi. Porque, o sea, tiene un álbum así con ese nombre y toda la cosa, señores. Efectivamente, el signo zodiacal de Luis Mi Rey pues es boleros. ¡Oh, Dios! O sea, todo el mundo lo sabe de siempre. Gatorno es Libra, Mijares pues es Acuario. Y la respuesta correcta, es Eduardo Capetillo, señores, que nació el 13 de abril de 1970. O sea, seis días antes que Luis Mi. Es más, casi son compañeritos de cuna, ¿eh? Esa también fue la sofetipista que les di mi confetichulada. La sofetipista. Sí, esa fue la que les di ayer, ¿se acuerdan? Vean. ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy ya estoy inspirada con Fetichulada. Tengo ganas de cantarles, pero la sofetipista es el esposo de Vivi Gaitán. Esposo de Vivi Gaitán. ¡Cucurrucucú! Así que, mucho ojo. Sí, solo uno para la de hoy. y 18.708 jugadores. ¿Saben qué? Hasta que lo gané, voy a intentarlo tanto, tanto. ¿Qué canción es esa? De Luis Miguel. ¡Ay! Ustedes van camino a la victoria y ahora salta el presente a una telenovela de la actualidad. ¡Por fin! Pregunta número cinco. En la telenovela, mi marido tiene más familia que se tatuaron a Aristemo en el brazo, en el antebrazo. Dos estrellas, un Pikachu, una llave. Emilio Osorio, pues, es hijo de la cubano-mexicana Niurka Marcos, si te pica, ráscate. Y el productor Juan Osorio. Así dice, Niurka. Así dice. Dice, mira, mira Periqué, si te pica, ráscate. Lo haré, lo haré, porque tengo muchas plumas y luego sí me pican. Me imagino. Bueno, ya saben, este también Juan Osorio que produce la telenovela Aristóteles y Cuauhtémoc, o sea, Aristemo, son el ejemplo de lo mucho que ha evolucionado la sociedad y el género de la telenovela. Pero, pues, los personajes hicieron dos tatuajes idénticos en su antebrazo y no fueron ni las estrellas ni los Pikachu, muchachos, sino que una llave es la respuesta correcta que... Muy bien, chavos, vean, 12,380 y prosugadores tienen la llave de la sabiduría y eso te avanza la sección Papacitos de telenovela. Tranquila. Papacitos de telenovela. Papacitos de telenovela. Todavía no he decidido así quién va a ser mi galán cuando haga mi telenovela María Elena. Pero, por ejemplo, el papacito de Osvaldo Benavides me late. También me gusta, me gusta. Sobre él trata la pregunta número 6. De estas opciones, ¿cuál es el nombre de un personaje interpretado por el actor Osvaldo Benavides? Miguel Arango, Andrés Salinas, Fernando de la Vega. En mi novela, él se podría llamar algo así como chiquito bebé anállame. Sencillito. Osvaldo Benavides fue Fernando de la Vega. Sí, Fernando de la Vega es la respuesta correcta. Ah, pero a él también le llamaban Nandito en Mariela del Barrio. ¿Se acuerdan? Fue el que dio origen a la famosa frase ¿Qué haces besando a la lisiada? Qué horror, mejor anállame. ¿Pero y qué? Te equivocaste en novela. Ok, este, vamos con los 11,491 jugadores que no son unos escuincles. Vamos, sí, sabían la respuesta y por eso pasan por el pasillo VIP a la sección Cosas de Pelis. Cosas de Pelis, ay, qué gracioso. Cosas de Pelis y esta es la pregunta número siete. ¿En cuál de estas tres películas participó el actor Diego Boneta? Coco, la era del rock, Elysium. Ok, no he contado chistes, lo sé, ahí les va uno de pepito. Ay, todo iba tan bien, espérame, espérame. Entonces, papá, papá, ¿qué es el amor? Pues mira, mijo, el amor es la luz de la vida. ¿Y el matrimonio? Es la factura que llega después. Qué triste, qué triste historia, pero es verdad. Tú espérate tantito. Qué dramáticos son, muchachos, ya esperemos, ok, fue un chiste así. La película en la que participó Diego Boneta fue obviamente la era del rock. Esa es la respuesta correcta que 10,514 jugadores lo saben todos sobre el mundo del espectáculo y están a solo tres preguntas de llevarse una generosa tajada de la herencia de la familia con Petty Zabal. Algunas telenovelas antes fueron novelas o más bien libros para que me entiendas, Perique. Ajá, tú explícame cosas a mí. Yo te lo explico. Como por ejemplo, La Reina del Sur. Esa es la pregunta número 8. ¿Dónde nació el autor de la novela La Reina del Sur? México, España, Colombia. Ay, La Reina del Sur tuvo dos temporadas. Una basada en la novela y pues una segunda escrita a dos manos entre Pérez Reverte y un guionista. Oye, ¿por qué me pusieron nomás un guionista, grandpa? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamaba el guionista? Ah, muchos. Entonces, Arturo Pérez Reverte fue corresponsal de guerra y es miembro de la Academia de la Lengua de España, país donde nació y también vive. Así que España la respuesta correcta que 8,805 jugadores acertaron la respuesta y apenas dos capítulos los separan de tener una cuenta cifrada en Suiza. Esta es la siempre traicionera pregunta. Pregunta número 9. ¿Cuál de estas celebridades es familiar de la actriz Diana Bracho, María Félix, Sara García, Dolores del Río? Diana es además sobrina de la actriz Andrea Palma y tía del actor Julio Bracho. O sea, puro desconocido en esa familia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Pues, bien famosos. La que sí es familiar de Diana Bracho es Dolores del Río. La hermosa mexicana que triunfó en Hollywood es tía de Diana Bracho y también es la respuesta correcta. ¿Se acuerdan cuando yo aquí hicimos uno? Sí, tú saliste de Dolores del Río. Ay, qué bonito fue ese show. ¡Ay, ya no vamos a hacer más eso! Eso es lo que más me da Dolores. Y 5,892. Muy bien, chavos, ¿eh? Han llegado a la etapa culminante de la confeti novela del día de hoy. Y ahora deben responder a la dramática María Elena. la controversial algún día María Elena. La adictiva Malena. la diez del GANE. ¡GANE! 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 La diez del GANE, la última, y nos vamos. Mucha suerte. Los Los 5,892 de ustedes van por 8,000 dólares. Ojo con fetes. Hablando de la radionovela cubana El Derecho de Nacer, esta es la pregunta número 10. ¿Por qué quedó mudo el personaje de don Rafael del Junco? El actor murió, el actor quedó afónico, el actor pidió aumento. En México se han hecho tres versiones de El Derecho de Nacer. La última con Kate del Castillo en el 2001. Pero en el tiempo de esta radionovela cubana El Derecho de Nacer, las radionovelas se transmitían en vivo todos los días con fetos. Así como tú, todos los días. Sí, pero así, o sea... Igual, pero por radio. Pero radio, o sea, no la veían. Pero igual. Sí, imagínate, sin vernos. Entonces un día se presentó una emergencia y cuando le exigieron al escritor que matara al personaje de don Rafael, descubrió que no podía. Porque, ¿qué creen? Don Rafael era el que tenía el gran secreto de la historia. Sí, obviamente si se moría, pues ahí se los iba a cargar a todos el payaso. Así que el escritor, pues, ¿qué creen que hizo? Que deja mudo el personaje. ¿Qué? ¿En una radionovela? Que me dejen muda. Sí, y en una radionovela. Tú eres posible. O sea, me muero, muchachos. Y esa emergencia que sucedió, pues, no fue porque el actor murió, ¿no, muchachos? Ni tampoco porque se quedó afónico, como yo me quedo a veces. Muchas veces, y aquí he estado. Si no, porque imagínense que el actor, pues, que pide un aumento de sueldo. ¡No! Por lo que el actor pidió el aumento, pues, es la respuesta correcta. Oye, Perique, pensándolo bien, ¿tú crees que Confetti se está acabando porque pedió un aumento? ¡Maldita seas! ¡Maldita ansiada! ¡Me vas a dejar sin trabajo, Mayame! ¡Eh! ¡Mentira! No le crean, es que es verdad, es verdad. No, es cierto, yo no pedí aumento, muchachos. No, 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 me van a echar la culpa a mí, mentiras. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? De seguro que lo hicieron súper bien, ¿eh? Y se van a llevar un chorro de dinero. Porque por sus venas corre el virus contagioso de la telenovela y de la misión. O por las de Mariela, que pidió un aumento. Pero no fue queriendo, muchachos, ¿eh? ¡Ay! Y todos los que se atrevieron a responder correctamente a los 10 preguntas, este se van a llevar una parte de la herencia de la familia Confet y Zabal, que ascienda los 8 mil dólares. ¡8 mil dólares! Es que al tipo de cambio de hoy son 156 mil 480 pesos aproximadamente. ¡Una la 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 la! La 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 la, el que pedí de aumento. ¡Exacto, maldita seas! Pero bueno, es que... Bueno, como les decía, Confetes, estamos leyendo todos sus mensajes en la página del grupo, así que síganlos mandando. Dice Perique que los quiere mucho. Yo los quiero mucho, yo sí los quiero mucho. Ay, yo también, ¿eh? Yo también los quiero un buen. Pero esta no. Pero quiere más dinero, así que mejor... ¡Más! Te dieron un aumento, pero es tiempo libre. Pues dice María Elena que también son una parte muy importante de la vida de este programa. ¿Por qué lo dices en voz de María Elena? Ay, pues porque... ¡Eres muy confusa como villana! Les mando un beso enorme, los quiero. ¿Qué pasa? Pero ahora vamos a ver cuántos de ustedes han ganado. Y tenemos 811 malditos ganadores. Y cada uno de ustedes se va a llevar 193 pesos. Oye, no está mal. Oye, pues con eso no sé, igual se pueden comprar un pedazo de tela para hacerse un parche así de caro y fino como el mío. Finísimo de París, ¿eh? ¿Se dieron cuenta que combina con mi outfit o no? ¿Sí? Ay, gracias por darse cuenta. Gracias, Perique. Bueno, recuerden que el día que se les deposita el premio se va a proponiendo con el cambio de serie según el Banco de México. Y para los nuevos, yo soy María Elena Anaya, yo sí los quiero un buen, así que me deberían de seguir, la neta, ¿eh? Porque yo sí los quiero. Ok, y recuerden que la Zopetipista pues va a estar en nuestra página de Grupo de Paz de Competit México. Así que... No, ¿cómo que no? Sí les importa porque yo les estoy dando muchas respuestas ahí, así que bajen la página de la Zopetipista y síganme, síganme y ahora váyanse... A ver, espérense, esto lo tengo que decir en principio. Y ahora... ¡Váyanse de mi casa! Y vuelvan mañana a las 10 de la noche hora centro a ver si se atreven a jugar con Petit. Y aún, полa semana a las 10 de la noche y luego dos que te lo comprasen.